Leina del cielo llena de gracia Madre admirable, madre de Dios Pura y humilde aunque no entendías Todo le decías sí al Señor Yo también quiero ser como tú Yo también quiero ser como tú Guárdame en tus brazos Reina del cielo llena de gracia Madre admirable, madre de Dios Pura y humilde aunque no entendías Todo le decías sí al Señor Yo también quiero ser como tú Yo también quiero ser como tú Guárdame en tus brazos Me acerco a ti Me acerco a Dios ¿Dónde estás tú? 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 Me acerco a Dios Yo también quiero ser como tú 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 Madre mía Madre mía Madre Madre de Dios Madre Madre mía Madre Madre mía 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 Bendito sea Señor, por este pan y por el río que acercamos al altar. Bendito sea Señor, por este pan y por el río que acercamos al altar. Querida comunidad, hoy celebramos con la inmensa alegría poder reunir a la comunidad de hermanos y acoger a este grupo de niños que recibirá el Santamento de la Confirmación. El Espíritu Santo descenderá sobre todos los que invocamos su presencia, pero especialmente lo hará con fuerza extraordinaria sobre estos niños que lo reciben por primera vez. Abramos el corazón al Espíritu Santo y recibamos cantando a nuestro sacerdote con los niños al sacerdote que presidirá esta celebración.